¡Suscríbete al canal! No es lo óptimo. En La Paz, nada más hasta el momento, es decir, del 17 de agosto hasta ayer, 27 de agosto, hemos hecho solamente en La Paz 15.568 empadronamientos, de los cuales 6.124 son nuevos y 9.438 son cambios de domicilio. ¿Eso es en La Paz? Solamente en La Paz. Bueno, vamos a la cifra nacional, por favor. La cifra nacional es de 72.667. De estos, 31.178 son nuevos y 41.489 son cambios de domicilio. ¿Cómo ha visto eso de la gente? ¿Más allá de que ya se empadronó y ya no importa? ¿O van y se preocupan por actualizar sus datos, si hubo traslados? Bueno, hay que informar que esto solamente va dirigido a aquellas personas que van a cumplir 19 años hasta el 3 de diciembre. Todas aquellas personas que se han cambiado de zona, municipio, departamento y todas aquellas personas que no están inscritas en el padrón electoral. Para todas aquellas personas que hayan votado en la anterior elección sin ningún problema tengan su carnet de sufragio, no es necesario que se vuelvan a inscribir. Ellos van a tener que acudir al mismo centro de empadronamiento, perdón, al mismo establecimiento de votación y emitir su voto. Ahora, puede haber la duda, ¿no? Digo, yo voté sin ningún problema, tengo mi carnet de sufragio, pero quiero verificar por si acaso si estoy habilitada o no. ¿Se puede hacer eso también? Exactamente. Hay una página en la página del Tribunal Supremo Electoral, que es una aplicación que es el Yo Participo, donde los ciudadanos pueden ingresar, pueden poner su número de cédula de identidad y ahí les salen todos los datos si está o no está habilitado. Vamos conociendo algunos datos más. A nivel nacional hay 72.667 que se han empadronado. En La Paz tenemos una cifra de 15.568. ¿Qué otros departamentos, por favor, podemos ir detallando? Claro que sí. Tenemos, bueno, hacerles conocer primero que hemos hecho, hemos llegado a lo que son las cárceles, tanto de San Pedro como la de Chonchocoro. Este ingreso de empadronamiento a las cárceles ha sido el viernes y el sábado. En la cárcel de San Pedro hemos tenido un total de 259 electores, bueno, empadronamientos, de los cuales 44 nuevos, 215 cambios. En la de Chonchocoro hemos tenido 31, de los cuales nuevos son 3 y 28 cambios de domicilios. Y 28 cambios de domicilios. Bueno, son varios los datos que se están manejando, pero queremos movilizar todavía a la gente para que pueda participar y debe participar quienes cumplan los requisitos para votar. Exactamente. Para esto hemos establecido puntos de empadronamiento, en los cuales hemos analizado lugares estratégicos, lugares de fácil acceso para la ciudadanía. Tenemos dos megacentros, uno en La Paz y otro en El Alto. El megacentro de La Paz está ubicado en la calle Llanacocha, número 365. Esto queda justo al frente de la Galería Cristal, casi esquina Potosí. Y el otro está en El Alto, que está entre el Faro Murillo y el Obelisco. Es en un local que se llama el local Domairo. Acá tenemos la atención que es de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes, de forma ininterrumpida. De igual forma, tenemos, como le comentaba, en todas las zonas, lugares estratégicos donde los votantes, las personas que quieran empadronarse pueden acudir a estos lugares. El horario también de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de forma interrumpida, de lunes a lunes. No es necesario, acá tenemos mucho la idea de que piensan que es necesario empadronarse en la zona. En el lugar donde yo vivo, tengo que ir al punto de empadronamiento de mi zona. Ah, no, no es necesario. No es necesario. Si yo vivo en Achumani o vivo en Irpavi y estoy en el centro y justo paso por el megacentro que tenemos, puedo inscribirme ahí señalando que mi domicilio es en Irpavi, en Los Pinos, etc. Ah, porque es un sistema único. Exactamente. Ya no hay problema donde me... Y si, digamos, sea de departamento a departamento, ¿es igual? Si yo me he cambiado de departamento, yo viví en Cochabamba y ahora resido en La Paz, tengo que empadronarme y fijar mi punto de domicilio en La Paz. ¿Qué pasa si yo vivo en Cochabamba, voy a votar en Cochabamba, pero por este momento estoy en La Paz y quiero empadronarme? ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Diciendo, bueno, yo vivo en Cochabamba en tal lugar. Exactamente. No hay problema. Allá. Bueno, es importante entonces esas aclaraciones que tal vez usted sepa que va a estar en un lugar quiere votar, tiene que hacerlo, entonces pueda hacer el cambio de su domicilio. ¿Documentos que son válidos para empadronarse? Solamente con la cédula de identidad vigente, nada más. Ni libreta de servicio militar, ni nada que se le parezca. No, solamente con la cédula de identidad vigente, que es un documento que necesariamente todas las personas tienen que portar. Es una obligación el andar documentado. Claro. Y hay mucha gente que dice, pero no, yo no tengo otro documento. He perdido mi cédula de identidad. Tiene tiempo. Tenemos hasta el 6 de septiembre, que es un plazo fatal, perentorio. No va a haber postergación. No va a haber típico que dice, ay, en pilas vamos a ampliar, digamos. No, no hay. No, estamos sujetos a un calendario electoral. Que está muy apretado además ya. Exactamente. Entonces, no se pueden mover las fechas, porque una fecha que se mueve, mueve todo el calendario electoral. Entonces, necesariamente el 6 de septiembre se cierra a las 23.59. Perfecto. Entonces, ya lo saben, es la siguiente semana, 6 de septiembre. Así que estamos a poco de que se cierre el empadronamiento para la elección del 3 de diciembre. Y es importante que usted pueda ejercer. Es también vital recordarle a la gente que si no están inscritos y no votan, ¿cuáles son las sanciones y los perjuicios? Bueno, primero que están cumpliendo un derecho constitucional, un derecho político que está establecido en la Constitución Política del Estado. Y, aparte, el no contar con el certificado de sufragio es una sanción, tanto en instituciones públicas, en instituciones bancarias, que se les pide esta credencial, este certificado. Una vez más, por favor, recordemos a la gente las direcciones. Tome nota usted que vive cerca, que tiene que hacer sus cambios, o que tiene tal vez un hijo que vaya a cumplir la edad que se requiere para que pueda empadronarse. Exactamente. Las direcciones están ya en la página del Tribunal Supremo Electoral, donde se establece que 22 puntos de empadronamiento para la Ciudad de La Paz, 19 puntos de empadronamiento en la Ciudad del Alto, y dos megacentros. Uno que está ubicado en La Paz, en la calle Llanacocha, número 365, justo al frente de la Galería Cristal. Y el otro punto de empadronamiento en la Ciudad del Alto, que es en la Avenida Cívica, número 32. Esto queda entre lo que es el Obelisco y el Faro Murillo, en el local Domayro. Muy bien, anotados entonces los datos, la invitación para que la gente pueda empadronarse y ejercer su derecho. Muchísimas gracias, director, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la cobertura y recomendar e invitar a la gente, por favor, no acudir al último día, la última hora. Muy bien, esa recomendación es importante. Y también, ya que estamos hablando de la elección judicial, contarles que el Tribunal Supremo Electoral ya hizo cambios al reglamento para el tema de la difusión de méritos. Uno de los grandes problemas que tuvo la anterior elección ha sido justamente la falta de información que tenía la población respecto a los candidatos, quiénes eran, cuáles eran sus méritos. No podíamos ni escucharlos en los medios de comunicación. En esta ocasión se han hecho modificaciones para que la población tenga mayor acceso a estos datos que son importantes para conocer la trayectoria, meritocracia y demás de cada uno de los candidatos que van a formar parte de esta papeleta importante en la elección del 3 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!